...alcada del movimiento al socialismo. Primero, queremos hacer conocer a través de sus medios a todo el país de desmentir de manera categórica lo que están en este momento manejando la versión de que supuestamente nuestro hermano Evo Morales estaría indiscuido en asuntos políticos de nuestro gobierno, que es totalmente falso, ni mucho menos en asuntos jurídicos de lo que está pasando en este momento coyuntural. La Cámara de Senadores en Pleno hemos aprobado un proyecto de declaración camaral en torno a un comunicado que tiene una clara muestra de injerencia e intervención de parte del organismo de Estados Americanos hacia nuestro país. Y ha sido de manera unánime del movimiento al socialismo y con la participación de todas las fuerzas políticas que son parte de la Cámara de Senadores, que dice lo siguiente. Declara, primero, rechazar de manera contundente y categórica las acciones intervencionistas e injerencistas de Luis Almagro Lemes, secretario general de Organización de Estados Americanos, OEA, en asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia, y exigir respeto a soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo boliviano. Segundo, solicitar a los estados, miembros de organización, investigar, evaluar y reconducir el rol de su secretario general, Luis Almagro Lemes, que ha perdido toda objetividad y legitimidad al asumir un posesionamiento absolutamente político y personal frente a las diferentes problemáticas de los países de la región. Tercero, solicitar al órgano ejecutivo comuníquese la presente declaración camaral a los estados, miembros de organización de estados americanos, OEA. Esto, clara muestra de rechazo de nuestro país como Bolivia ante el comunicado con términos afirmativos que están, en este momento, generando, por supuesto, descontento total en la población boliviana. Primero, nuestra posición firme del movimiento socialismo ante el pueblo boliviano. Primero, dejemos hacer su trabajo a la justicia y dejemos trabajar al gobierno de nuestro hermano presidente Luis Arce. Es innegable que ha habido destrozos a instituciones del Estado, daño económico al Estado, consumción desmedida y masacres en la gestión del gobierno de facto de la señora Ángeles. Y, por supuesto, también, como bancada del movimiento al socialismo, vamos a pedir que los procesos sigan de acuerdo y conforme al proceso, por supuesto, debido. Entonces, al debido proceso, que es el famoso término debido proceso que en este momento la oposición se maneja cuando, después de asumir por la fuerza, más de 1.500 detenidos, más de 30 muertos, imagínense, nadie, absolutamente, ni derechos humanos de Bolivia, ni mucho menos organismos internacionales se han pronunciado respecto a lo que pasó por más de 11 meses en su gestión del gobierno de facto. Por tanto, nuestra posición de manera firme, no estamos como Bolivia en este momento para entrar nuevamente a convulsiones de acuerdo a las amenazas de algunos dirigentes cívicos que en este momento están arguyendo de que están siendo perseguidos políticamente, en fin. Estamos, por supuesto, en el camino de que nuestro país pueda avanzar como ha propuesto de manera concreta nuestro presidente Luis Arce, de manera categórica de reactivar la economía, de contener la pandemia y estamos precisamente en ese camino de trabajar y coadivar como legislativo al trabajo del Ejecutivo y no entrar a movilizaciones innecesarias que en este momento la oposición está planteando. Muchas gracias. Tal vez nuestro jefe de bancada del Movimiento al Socialismo también se va a dirigir. Muchas gracias, prensa, país. Como bancada, como senadores de nuestra querida Bolivia queremos decirles, la Asamblea Legislativa Plurinacional va a garantizar la independencia del Poder Judicial. No queremos intervención interna ni de instituciones, representantes, peores externas. Esta resolución, esta declaración contra la OEA, precisamente es para garantizar transparentemente, debe realizar su trabajo el Poder Judicial, también el Ministerio Público lo que le corresponde. Bolivia necesita aclarar los hechos del 2019, especialmente 2020. Los bolivianos conocemos, tenemos que aclarar si fue golpe y quiénes fueron los que ocasionaron el golpe. Nosotros ahora estamos conociendo a través de la justicia que Susana Rivero estaba habilitada como Presidenta de Diputados. Ahora de manera transparente tenemos que conocer quiénes fueron los que operaron y debemos dejar ese trabajo a los miembros del Poder Judicial. Hemos decidido también pedir un informe al Tribunal Supremo de Justicia, informe sobre las garantías de todo ciudadano boliviano. Si hubieran cometido delito, tienen que ser investigados de acuerdo y con respecto a los derechos humanos y a nuestra Constitución. Si bien se vulneró la Constitución y las leyes, los derechos humanos en el gobierno de Áñez, este gobierno no debe y no va a permitir que se vulneren ningún derecho y el debido proceso debe seguir para todos los que estén involucrados en cualquier hecho. Nosotros como senadores seremos fiscalizadores que se cumplan la Constitución y las leyes, pero también fiscalizaremos sanción a los que han ocasionado darnos a la vida al Estado boliviano y los que hubieran ocasionado el golpe que teóricamente está avanzando, esclareciendo al país para que nunca más vuelva a suceder temas similares donde se lleve la vida, donde se pisotee la democracia, la Constitución y nuestras leyes en el país. Por lo tanto, hoy hemos decidido no solamente aprobar esto, sino también fiscalizar que se lleve ordenadamente con el cumplimiento de las leyes toda la aclaración de lo sucedido el 2019 y el 2020. Presidente, por favor, una consulta. Esta mañana en un comunicado de la OEA se decía que podría llevar a Evo Morales a la porte de la Haya por crímenes de la humanidad. ¿Cómo toman esto? Y un sector de la brigada de la paz está pidiendo abandonar la OEA. ¿Esto es partible o no? Bueno, precisamente por esta razón estamos emitiendo esta declaración camaral que no necesitamos de ninguna institución foránea de organismo internacional que pueda inmiscuirse en asuntos internos de nuestro país. Nosotros como país estamos en la capacidad de juzgar a nuestras autoridades o exautoridades quien haya cometido algún delito dentro de nuestro país y con las normas correspondientes. Por supuesto, vamos a pedir el debido proceso como ha mencionado nuestro jefe de bancada y estamos en la total predisposición de fiscalizar todo lo que fuese necesario en este programa. El problema es que la oposición con los comités cívicos están queriendo imponer nuevamente la narrativa de fraude que en ningún momento la OEA en su informe ha expresado de que hubo fraude. Dijo que hubo irregularidades y él como organismo internacional, obviamente lo respetamos, pero como persona representante en este caso del señor Almagro, en ningún momento se ha expresado o se ha pronunciado en los momentos más delicados o solutuosos que ha habido en nuestro país de la gestión del gobierno de Añas y de repente ahora de manera unilateral expresa un comunicado de manera incluso inclinada a una posición política, no solamente de Bolivia, sino de Venezuela, Cuba, Nicaragua y muchos otros países que no comulgan su tendencia ideológica y ya está mostrando que la OEA es posición y vocero político de muchos de la derecha de nuestro país. Es algo que no debe suceder sin duda, hay que rectificar y está mencionando acá con mucha claridad en la declaración camarada el rol de este organismo internacional. Presidente, ¿se puede modificar la ley 044? ¿Esta actitud que dice Almagro es en favor, ve como en favor de la oposición, esta actitud que ha tomado? Por supuesto, la gran pregunta es por qué la OEA o el señor Almagro no se ha pronunciado a favor de los más de 1.500 procesados y detenidos, a más de 30 fallecidos, por el daño económico que han causado paralizando empresas estratégicas en nuestro país y por la corrupción desmedida en más de 11 meses, no dijo absolutamente nada. El robo en plena pandemia no dijo absolutamente nada y ahora resulta que estar en la atribución y en el derecho de empezar a cuestionar y juzgar al Estado boliviano es totalmente injerencista y por supuesto intervencionista en ese sentido estamos elevando esta declaración camarada. Muchas gracias.